El fútbol riojano 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 Yo ayer coincido además con Alberto Para mí faltó mucho ritmo Le faltó ritmo E incluso agresividad bien entendida Le faltó ir más a por la real Sí, querrá ganar igual Y luego Insiste Diego en cosas muy concretas Como por ejemplo esa dupla Sarriegui, Marchena Que yo no digo que no funcione Pero para mí el gran problema Es que desplaza a Urzelay A la media punta Y no funciona Chema En ataque Claro, pero es que Para mí no funciona Porque yo creo que este equipo Necesita a Urzelay Junto a Sarriegui Porque es un fútbolista Capaz de Desde su campo Superar líneas Viene en conducción Vienen aperturas a las bandas Vienen balones por dentro Diego además Reconoce que falta mucho fútbol por dentro Y cuando tú no tienes esa figura Además Las alas no están suministradas Madrazo apenas apareció Una y empezó bien Pero se fue diluyendo Son Bueno Son detalles Que al final Explican Explican el empate Y gracias Porque yo creo que Las ocasiones más claras Seguramente Habló de la Real Las tuvo la Real Sociedad Y luego Bueno, un empujón final hay Sí Con un par de ocasiones Una que compa Pues hay que explicarle eso Que no te ponen el balón Sino que tienes que ir a buscarlo Creo que fue Un toque en el segundo palo De Sarriegui Donde habitualmente Vive Sarriegui En esos juegos Y luego no va a buscar el balón Hay una acción Que ahí tiene que meter el pie Para empujarla Pero bueno Pero hay otra mucho más clara Que es posterior Que es un balón también De la izquierda Que está esperando Detrás del central A que le llegue el balón a la cabeza Ahí tienes que saltar Y saltar más que Tupar Y meter la cabeza O sea Es otro futbolista Con el que Diego Insiste muchísimo Con Compa también Y Urrebaso salió Pues a apagar el fuego Lógicamente Ya muy tarde Era 87 Creo que era Pero bueno Y luego hay otra realidad Se ha estado alimentando mucho La sensación De que el equipo Iba a sumar todos los puntos Cosa que es tremendamente difícil Y que el Baracaldo Iba a fallar Lógicamente Es una lectura Interesada ¿No? Es decir Porque Pero la realidad Es que el Baracaldo Dentro de estar Con tres puntos de ventaja Siempre está En la segunda plaza Y este equipo A lo largo del año Siempre ha ido con la exigencia De ganar cada domingo Porque no tenía una renta suficiente Un colchón Del que vivir Entonces Ha ido haciendo esa goma De me acerco No me acerco Primero fue La goma con la primera plaza Hasta que la goma se rompió Ahora ha sido con la segunda plaza No se ha roto Pero está muy dañada Y no olvides Que con el equipo Que nos enfrentamos ayer Con la Real C Nos hemos dejado cinco puntos Claro Cinco puntos Porque este fue el primer rival Que nos ganó Además en En Zubieta Creo que ha perdido dos partidos Que han sido este Y en Mendizorroza Bueno Mendizorroza En Ibaia Con el Alavés Y en Ghecho Y en Ghecho Efectivamente Con Arenas Pero este fue el primer Partido que perdimos Y ayer las sensaciones Pues no fueron buenas Yo creo que esto también Debe de servir De un toque de atención Te iba a decir De cara al playoff Llegar con ciertas dudas Te vas a encontrar Con equipos Además cuanto más Ocupes plaza más abajo Yo creo que la tercera posición Hombre Lo mismo que digo Que la segunda es inalcanzable Porque está a cinco puntos También creo que Habría que hacerlo muy mal Para perder esa tercera Que también Esa cuarta Que está a cinco puntos Es decir Ahora mismo cinco puntos Hay de diferencia Creo que es con el Aragón Ahora mismo está en terreno De nadie Pero hay que defender tu torre Sí pero eso es Yo lo mismo que creo La tercera plaza No la tiene amarrada seguro La Unión Deportiva Creo que quedan nueve puntos en juego Nueve Lo mismo que creo Que no va a recuperar Los cinco Conferente al Baracaldo Esta es la que te decía yo La que hablabas Esta es la que hablaba yo El segundo palo De Sarri Que no llega Compa Y luego claro Tienes que tener en cuenta Que te vas a encontrar Equipos de un nivel Importante Porque también van a estar En playoff por algo Yo creo que esta es la otra La que hacía yo Si está la que tú haces mención De que Ahí hay que saltar Ahí hay que saltar Hay que intentar anticiparte Claro hay que intentar llegar ahí Y bueno pues Yo creo que también Está rotando jugadores Jugadores que tienen Mucha acumulación de minutos Surprender también Por ejemplo Que no entra ese Andoni Ugarte No porque defensivamente Vaya a ser mejor o peor Que Monreal o Titi Que tampoco estuvieron ayer Muy finos Ninguno de los dos Sino porque el otro día Venía de meter dos goles En Najera Quiero decir que En la estrategia Ugarte Es un buen jugador Y en partidos tan cerrados Y tan atravesados Como estos Pues a veces la estrategia Es importante Entiendo Yo creo que Voy Pues algo de criticanza Un poquito más de autocrítica Igual lo hacía falta En el partido ayer Porque sobre todo Primera parte fui muy Muy apática Es decir Recordar los primeros partidos De la temporada De la Unión Deportiva Las Uñas en las Gaunas Donde salían digamos A machacar Que decíamos Mira 3-0 en el minuto 15 Pero no Ayer no tuve esa sensación En ningún momento Y mi pregunta es ¿Y esto de cara al playoff Quizá no es lo mejor? Bueno pues Pero yo mira Yo Es cierto que Se da mucha importancia A la segunda plaza Lógicamente La más importante Es la primera Porque la primera Pero es inalcanzable Que la Leti de Bilbao Va a ascender este fin de semana Sí porque con un punto Creo que ya le vale Un punto De las jornadas que faltan Un punto nueve Tiene ocho puntos de ventaja Luego a la base son nueve Pero lógicamente Tiene que hacer ese punto Entonces Al final Y el segundo Sí que es cierto Que te garantiza jugar la vuelta En casa ¿Qué es lo que Diego quería? Vale Sí claro Y todos los equipos Pero bueno Pero para mí Es mucho más importante Llegar Con un ritmo de competición Acorde al playoff Es decir Para mí más importante Llegar en la tercera plaza Con un ritmo de competición bueno Que llegar en la segunda plaza Con un ritmo de competición Como el de ayer Sí Ayer el ritmo era horrible Entonces claro Bueno Y hay que ver también Pero tampoco hay que obsesionarse Quiero decir El playoff es totalmente diferente A la competición Y bueno Pues ayer Cosas que igual No salen del jugador En el playoff Sí que salen ¿Por qué? Pues porque tiene más experiencia Compitiendo en ese tipo de partidos Pero bueno Hay que esperar De momento quedan tres partidos La segunda plaza Es un milagro Cinco puntos Quedan No además partidos Lo único que te puede pasar Es que tú ganes tres partidos Y que el Baracaldo pierda Contra el Alavés Y contra el Aragón Es una quimera Ahora mismo Puede pasar Pero yo lo veo difícil Y son partidos Que hay cosas Que hay cosas Es decir Porque por ejemplo La semana que viene en Guernica Guernica no está siendo Un rival fácil para nadie Nadie No está siendo un rival fácil Luego viene así Efectivamente Que yo creo que es el partido Digamos en casa Que donde tienes que Verdaderamente consolidar Y hacer un buen partido Que es con el descendido Brea Y por último Pues a Utebo Que el Utebo Puede ser que se esté jugando Cuarta, quinta plaza El Utebo Es muy posible que se juegue algo A ese partido Alberto Tienes que llegar Con la clasificación Sí, tú he hecho Tú los deberes hechos Y porque ya te digo Que el Utebo Yo creo que se va a jugar Algo en ese partido Entonces bueno Pues al final de ahí Creo bueno Eso Chema tendrá Mejor información que yo Porque no sé cómo están El resto de grupos No sé si es a la semana siguiente Si te digo la verdad Yo no he mirado El resto de grupos Yo no he mirado Si te lo digo No te lo digo Pero te lo digo Por la semana Porque ya sabes Que a veces Si los grupos son más cortos Hay una semana de descanso Por medio No, los grupos son todos los 18 Pues entonces Empezar la siguiente semana O sea, acaba la liga Y al marzo Sí, porque antes pasaba eso Que igual podía haber Una semana diferente O sea, acaba la liga El 5 de mayo Si no me falla la memoria El día 5 acaba la liga Y el día 12 Es el primer partido Pues entonces Vale, seguido, seguido Seguido O sea que no hay Mirad la tabla Sí, lo que está Lo que estábamos hablando Sí, a 5 del Baracando Eso es El Guernica no va a llegar En ningún caso Pero está ahí octavo Con 43 puntos Es decir, que es un rival Y el Aragón y el Utebo Que completan el playoff Y el Aragón y el Utebo Que bueno, el Utebo sí Le lleva 6 puntos al Alavés Pero el Alavés sin duda Va a seguir intentando Ahí meterse De hecho, ayer certificamos nosotros Lo que fue el playoff Por la derrota del Alavés Antes de jugar Antes de jugar el partido Efectivamente Y bueno, pues Como decíamos eso Que bueno Todavía quedan cositas por jugar Pero las posiciones Están más bien definidas Oye, y el Calahorra Que lo veo noveno Tema Copa del Rey Que ayer perdió en Estella Pues un partido Que tenía el Calahorra ganado Contra 10 Que esos partidos Además lo pensé así Digo, que es raro Que a Pouso se le vaya un partido Esto es porque A otro entrenador Pero a Carlos Pouso Con un 0-1 en el 89 Que se le vaya un partido así Es muy raro, eh Muy raro Y bueno Pues esas cosas que tiene el fútbol A veces estas cosas pasan Perdió en Estella Iban ganando 0-1 Con este gol En el minuto 10 Minuto 11 Y luego encajaron dos al final Sí, le anularon luego Un gol posterior a Iker Sí Por fuera de juego Y es cierto Que en los últimos minutos Pudieron marcar otra vez Pero yo estuviendo Los últimos minutos Para ver sobre todo Cómo había sido el segundo gol Y la verdad es que Este es el segundo gol El 2-1 Unas facilidades tremendas Tanto en el pase Como en el segundo palo Defendido es horrible Pero luego hay otra cosa Es que buscaban no perder el balón Y jugando hacia atrás Y jugando hacia atrás Y ya les dieron algún aviso En alguna acción de esta Que el balón desplazas Sin mirar Sí Y ya les dieron algún aviso ¿No? Entonces bueno Es cierto que Cuando pierdes 2-1 En el minuto 96 Y vas ganando en el 83-1-0 Hay un componente De mala fortuna también Pero Y además Contraece Contraece jugadores Sí Porque Había escuchado Alperoa Creo que Alperoa Sí Pero sí que es verdad Que la buena suerte La tienes que buscar Pero la mala suerte Aparece sola Aparece sola Aparece sola Elizarra sí que se jugaba la vida Por eso Mira cómo celebra Elizarra en el último gol Es lógico Elizarra está jugando la vida Mira cómo está Es que mira Elizarra sale del descenso Con el triunfo Sale del descenso Y además Me llamó mucho la atención Porque Viendo un poco El partido del Calahorra Entonces El recuerdo que yo tengo De Mercatonda Es un campo Tremendamente animado Alegre y demás Entonces Cuando vi las imágenes De la grada de enfrente Que sí que se toqué pegación Y no había nadie Lo vi 273 Esos espectadores Es tremendo Yo me acuerdo Que estuve viendo el partido Con la Unión Deportiva Logroñes Y era todo De la Unión Deportiva Logroñes En aquel caso Pero sí que Mercatonda Siempre era un equipo Un campo muy animado Y señores Bueno Pues en la AXA Descendido Bueno Lo previsible Fue a Bilbao La Leti hizo sus deberes 4-0 4-0 Pero bueno Era una crónica Ya anunciada La primera mitad Acaba con el cero Luego tres goles También al final El Aleti Tiene finales Poderosos También tiene arranques Importantes Lo tiene todo Pero bueno En realidad Si tú haces ahora las cuentas A falta de tres partidos Al Nassara El descenso Se gestó en la primera vuelta Ocho puntos De los 21 que tiene Creo que son ocho De la primera vuelta Y el resto De la segunda Y sin ganar Y sin ganar Fuera de casa En toda la temporada Está marcando El descenso Con 33 puntos Pues es que La primera vuelta Lo mató La primera vuelta Lo mató Porque si tú Hubieses conseguido Una media de 13, 15, 16 puntos Primera vuelta Pues hombre Podrías estar peleando Por lo menos Estar en la pelea Como está la Mutilvera Como está Lizarra Podría haber estado En la pelea Pero lo castigó mucho Y luego sí que a mí Lo cierto es que yo Esperaba más de Nassara Esperaba más Por soporte O apoyo social Es un campo Al que va gente ¿No se había reforzado mal tampoco? Por el escenario Por el escenario Porque la salera Es un campo Que es complicado Y también porque La llegada De José García Conllevó la llegada De muchos jugadores De la Unión Deportiva De los niños B Que conocían la categoría Que jugadores hay Como Viti Como Pradas Como Villos Que habían jugado El año pasado Como Merino Como Izan Que habían jugado En la categoría Y la conocían Y entonces La cuestión es ¿Por qué les ha costado Tanto adaptarse A ese nuevo rol En el Nassara? No a ellos A todos Con el cambio de categoría Porque yo Si descendía en el Nassara Yo pensaba Que iba a ser Un descenso Mucho más Más caro O sea que Que hubiera estado Peleando hasta el final Lo que te digo Lo que le puede pasar A la Mutilvera Con 33 O a Lizarra Con 33 Que están peleando Y que alguno va a bajar Y lógicamente Fuera de casa Mucho más barata Que el año pasado La salvación Que el año pasado Hablaba de 42 Nada Yo creo que la salvación Con 37 38 Esto es una categoría Es una categoría Muy complicada Porque el margen de error Que te permite es escaso Hay unas enormes diferencias Entre los 18 equipos Vamos a decir Entre 9 y 9 Hay una enorme diferencia No puede haber una sorpresa Que digas Está arriba Lo que hay Pero sí que es verdad Y luego hay 4 partidos menos Que también hay que recordar Pero sí que es verdad Que en tu liga Dentro de la liga En el momento que fallas Te penaliza muchísimo Y la prueba Es la Unión Deportiva La Oñez Porque es cierto Que está a 5 puntos Del Baracaldo Pero no está a 5 puntos Del Baracaldo Por cosas concretas Que han ido A lo largo de la temporada Está A día de hoy Sigue pagando Los 2 puntos De Barbastro Y los 2 puntos Del Valle de Hues No tengas ninguna duda Os acordes todavía Los 2 puntos Del Valle de Hues Y los 3 puntos Del Arena del Derecho Que son equipos A los que tú Tenías que haber ganado Y no lo has hecho Y te acuerdas Claro Pero cuando estás En la jornada 4 Y no has perdido Pero no has ganado fuera Y has cedido 2 empates Con los que contabas 6 puntos Y te vienes con 2 No le das importancia Porque no vas a hacer un drama Porque queda mucho Pero la cuestión está En que estás en una liga Con los que tú vas a pelear Si tú supones Que vas a fallar poco Tienes que suponer Que ellos también van a fallar poco Y la realidad es Que hay que solo ver Cuántos puntos ha sido El Aleti Cuántos puntos ha sido El Baracaldo Y cuántos puntos ha sido La Udele Son los 3 digamos Gallos Además también lo han dicho Tú alguna vez aquí De los de arriba Pues si consideramos Los de arriba Los 5 primeros Se ha ganado Al Utebo y Al Aragón En casa Pero no se ha ganado Al Baracaldo Ni casa ni fuera Ni a Aleti Ni a Al Alavés Que Al Alavés tampoco Allá se perdió Y aquí se empató Se empató a 0 Aquí te salva 0 a 1 Y con el Aragón Empatas allí Que te salva Con el Aragón Empatas allá Es cierto que es un partido Para ganarlo Pero la realidad es el 1 Para ganarlo fue el de Vitoria Porque aquel partido Fue bueno Que tenía que haber ganado 0-3 0-4 Y pierde ese partido Que es impensable perderlo Pero lo pierdes De hecho Y hay En esos puntos al final Pues empiezas Dos de aquí Dos de allá y tal Y ahí está De la misma forma Que tiene mucha capacidad De hacer el equipo En determinados momentos Para generar fútbol Yo sigo echando En falta Algo en punta de ataque Sí Algo Porque Johnny No acaba de superar Sus problemas Físicos Ayer fíjate Que decía No estaba convocado No, no Y decía Que prefería dejarlo Si que no iban a arriesgar En la relación de mes Mes y medio Eso es un tema muscular Sin duda Tiene que ser sobre No Yo también Tiene problemas De pubis Pero exactamente Yo no sé Lo que le pasa Problemas físicos Y luego Bueno Pues Jurribas es un delantero Para espacios reducidos De estos goles Ratoneros dentro del área Y claro Y ayer por ejemplo Yo también echaba de menos Una referencia más clara Que la que ofrecía Bravo Dentro del área Es cierto Que se ganan unos espacios En la primera parte Lo pueden marcar de cabeza En el segundo palo Que la saca El lateral izquierdo Torres Pero yo ni te de esas cosas Que te baja también el balón Cuando el equipo está Fuera del área No te aporta Yo esperaba de irme a las velocidades Y además siempre buscó A la misma jugada Cuando encaraba al rival Que era un autopase Para salir en velocidad Yo me acuerdo Además de Bravo De cuando estaban en Real Unión Que era un jugador Que sí aportaba mucho Un ataque Muy combinativo Yo tengo el recuerdo De Real Bravo Que era una pesadilla Eso es Pues de esa imagen Tengo yo de Bravo Pero no es el Bravo Que estamos viendo aquí Yo siempre me acuerdo De la sí Y no es esa imagen Y si denoto Pues eso Algo en punta Porque Jurre Basso No acaba de entrar Ha hecho partidos Francamente malos Y ojo Y si a alguien le han dado Oportunidades Ha sido Jurre Basso Porque ha jugado Bastantes partidos Por los problemas de Joni Joni que está En una irregularidad Pues manifiesta Desde que empezó Con sus problemas Porque tuvo una racha Muy buena de goles Pero ahora está fuera Yo creo que es un hombre De los deseados Y de los esperados Para el playoff Y que por eso Se le está cuidando tanto Lógicamente Vamos un poquito Con la sociedad deportiva Logroñés Primera federación Chema Que ahora Sí que está complicado El tema Sobremanera 3-0 ayer En el Toralín Claro Los tres goles En 12 minutos En los 12 primeros minutos No es eso Es las sensaciones De verdad Yo Es que vi los 15 primeros minutos Juego a las 4 de la tarde Y en los 15 primeros minutos Aparte de los tres goles Cuatro ocasiones claras de gol Entonces claro Dices ¿Esto qué es? No Tú no puedes salir al campo así Tienes que poner otra cosa en el campo Ya luego ya no Pero bueno Luego vi el resumen Y un montón de ocasiones de gol El hijo de la raza Al que no habían competido Con eso te Ya Te da buena cuenta de lo que pasó Un fallo defensivo de nuevo El segundo Un gol en propia puerta Y nada Es que la tabla Al final Al final Quiero decir Se unen Se unen Las sensaciones Y los resultados Porque siempre sirven de resultados Pero No es Es que no es justificable No hay forma de justificar Que te estés jugando la vida Que le meto 12 de un partido Da igual al rival Vayas perdiendo por 3-0 Puedes encajar uno Dos ya Pero Chema Entre el primero y el segundo Le hicieron tres clarísimas O sea Quiere decir que Que podían haber sido Tres o cinco Eso ya es una cuestión Que va más allá De los resultados De las sensaciones Y de trabajo diario Es una cuestión De actitud Evidentemente El mensaje de la raza No ha calado Es más Creo que No solo no ha calado Sino que En un vestuario Con personalidad Tendría Tiene respuesta Sí Tiene respuesta No sé si dentro del vestuario Ha tenido respuesta O no ha tenido Pero en un vestuario Con personalidad Tiene respuesta Y en un equipo Económicamente activado Por decirlo de alguna forma La raza vale estaba afuera Sí La raza vale estaba afuera Es decir Porque tiene los peores números Los peores números De los tres entrenadores Que ha habido en la Unión Deportiva En la sociedad No, pero es que Es lo que hablamos la semana pasada Tú no puedes pretender Aspirar a ganar un partido Cuando eres incapaz De marcar goles Es que al menos Ganar un partido Y tienes un problema Con el gol Significa que Defensivamente Tienes que ser casi perfecto Y además Tener una efectividad Casi del 100% Pero Chema Intenta alargar los partidos Es que Creo que Los tres últimos Menos el otro día en casa Que aguanta la cultural Es que Al minuto 12 Ha ido perdiendo los partidos 2-0 Todos los partidos Los últimos 4-5 partidos Que han encajado mucho Muy rápido Mucho Porque si tú vas alargando El partido Y tal Y bueno Tienes tus opciones Al final el equipo Contra ya se pone a riesgo Pero claro Es que al final con esto Y luego hay otra realidad Que le hemos hablado también Cuando encaja el primer gol El jugador ya duda Del partido Cuando encaja el segundo Ya tiene muchas más rutas Cuando encaja el tercero Sabe que restan Está muerto Deportivamente Con la ambición De decir Oye Pues intentamos salir Aunque es muy difícil Porque creo que está con 27 Hemos visto Hace un momentito Pero es que No sé Yo he visto una Falta de ambición Una caída del equipo tremenda Que es que además 19 partidos de 32 Es que es muchísimo Es que es el que más ha perdido De todo el grupo Porque claro Si os acordáis Porque me gusta Veo prácticamente Todos los resúmenes De la primera red Porque hay equipos Que de verdad Pues están peleando Mira el Teruel sigue ahí Pero el Teruel Lo está peleando mucho Lo está peleando Pierde, empata Gana algún partido El Tarazona Ni te cuento El Tarazona Es que estaba último Y estuvo último No sé cuántas jornadas El Sextao Es que es el mejor ejemplo Pero el Sextao De Tarragona Son dos ejemplos Ahí el Tarazona Le ganó al Nasti De Tarragona Que está peleando Por estar arriba Y escucha Alberto Por ejemplo En el caso de Sextao La imagen que transmite Es de una fortaleza mental Enorme Eso es Porque ganas Al Rayo Majadonda Con toda esa problemática Que hay El partido de una cava Es cierto que Te da el partido Para ganar Tres puntos Pero vas a San Sebastián Y ganas Y ganas Vienes a Has estado ayer Además Escucha Pero ya iba 24 Sí, no Es que el Rayo Majadonda Le ganó al Fuelna Le ganó 0-1 al Fuelna Sí, pero al final Ahora mismo Tú aquí tienes una realidad Que vamos a hacer El cuento de la lechera Pero Tú tienes que ganar Para ponerte en condiciones Cuatro partidos De seis De seis Para ponerte en condiciones Y que No, no Para igualarlos No para salvarte Y que Por ejemplo Equipos como el Cornella Y el Sabadell Ganen como mucho No pueden ganar nada O sea, quiero decir Pero es que Cuatro de seis Es muy difícil tú Que ganando cuatro de seis Que son de doce puntos Te quedas con treinta y nueve Cornella y Sabadell No pueden ganar tres partidos Que es cierto Que tiene muy difícil Ganar tres partidos El Cornella y Sabadell Y te viene este fin de semana Osasuna Osasuna está jugando O sea, ayer ganó O sea, ayer ganó 2-1 Creo que fueron 2-1 Y Osasuna Que venía Que creo que estaba metida En descenso Y sale del descenso Con el triunfo de ayer Sabe que si le gana A la Sociedad Deportiva A los años Prácticamente está salvado Se metería un cuarenta puntos Y la Sociedad Deportiva A los años Debe ser por ciento Claro, le ganó Un rival directo Como es el Sabadell Y ahora se enfrenta A otro rival directo Que es la Sociedad Deportiva A los años Es que yo de verdad Lo veo Pero bueno En el fútbol Se ha visto de todo Pero vaya En el fondo Esta recta final Que es tremendamente dura Para cualquier equipo No deja de ser reflejo De lo que han sido Los ocho o nueve meses Anterios Y la sensación que da Es que ahora mismo El club está Buscando un rumbo Un rumbo Porque Ha variado mucho En cuanto a mentalidad En cuanto a organigrama En cuanto a objetivos A disposición Ha variado totalmente O sea La evolución En estos Quince años No ha existido Prácticamente Un club de ideas Muy concretas Que cree en ellas Y las defiende Perfecto Pero la verdad es que Este año Todas esas ideas Se han ido al traste Han desaparecido Empezando Que decir Empezando Ojo También por Exigencias seguramente Del guión Y por obligación Empezando por la prueba De la propia confección Del equipo técnico Es decir El equipo técnico Que siempre había sido Gente cercana A la casa Es decir Pues gente de aquí Por decirlo así Pues hablemos de Albert Aguilar Hablemos de Raúl Yona Se trae alguien de fuera Que nadie conoce Con un director deportivo Que tampoco nadie conoce Y se empieza Por ahí ya Empieza Pocas renovaciones Muy pocas renovaciones Muy pocas renovaciones Que no era lo habitual En este equipo Que en este equipo Siempre había muchas renovaciones Siempre había jugadores Que daban el salto Porque Si ha habido un equipo trampolín Ha sido la SDL Tenemos jugadores por ahí Cultural Segunda división El Eldense y tal Jugando jugadores De la Pero también es verdad Alberto Que tenía un entrenador Muy seductor Sí pero a ver Que Raúl era muy guapo Y muy bonito Pero que al final El dinero Tenía el mismo Y tú lo has dicho Muchas veces Que Raúl Para el final de junio Principios de julio Tenía el 90% La plantilla cerrada Y por ejemplo Pues mira Por ejemplo Un futbolista Que lo está haciendo muy bien Diego Esteban Pues Raúl Podía tener la capacidad De convencerle Para que renovara Hizo esta semana 24 Y fíjate si tiene fútbol En sus piernas Pero claro Esa capacidad Que podía tener Raúl Para convencerla No la puede tener Jordi O Juan Manuel Barroso ¿Por qué? Porque no conoce El jugador Al entrenador A eso Ese es el cambio De política Al que me refiero Es decir Entonces Pues se ha dado Un cambio Importante En todos los sentidos Se intenta profesionalizar El club ¿Por qué? Porque es que el fútbol Demanda profesionalización El fútbol Demanda dinero Y demanda un conocimiento Enorme del mercado Pero es que eso Lo demanda De siempre Lo que pasa Que sí que es verdad Que con la llegada De la primera federación La segunda federación Yo creo que Se ha acrecentado La exigencia económica En cuanto a gasto Pero económicamente Los ingresos No han aumentado Considerablemente Es un rompecabezas Y en ese sentido La sociedad Tiene un enorme mérito De cubrir todos los años El presupuesto Este año Va a ser más complicado Cubrir Porque ha habido Muchas incidencias económicas Y luego También Ahora mismo Yo creo que También está No en un debate Pero sino En un planteamiento De modelo De club Esto de Somos un club De socios En esta Y es que La primera red El otro día Lo decía El propio presidente De la sociedad deportiva Logroñas Hay jugadores En la propia Segunda división Con un límite salarial Que creo que está En torno a los 85.000 euros Pero es que Hay jugadores En primera red Que están cobrando 100, 150, 200 Yo no conozco los casos Lo dijo Pero por encima De los 100.000 Varios jugadores Entonces claro Si a eso no se le pone Un coto Si no se le pone Un límite Si no se establecen Unas reglas Por lo mismo Que están en primera En segunda Oye mira Pues unos sueldos mínimos O unos presupuestos máximos No lo sé Hay mil formas de hacerlo Pues es verdad Que ahora mismo La primera red Es muy profesional Pero muy profesional Y entonces claro Esto de Un club de amigos Y un club de socios Pues esto ya no se soporta Es decir Aquí tiene que haber Un capital detrás Tiene que haber Otro tipo de ingresos Publicitarios De merchandising De otra forma Es cierto Es cierto que Como que Sobre todo en el Mediterráneo Se paga mucho dinero En el mundo del fútbol Se paga De momento se firma Y luego Y luego Y luego Y luego Y luego Es un ejemplo ¿No? Y es decir Pero Cuando tú Cuando tú pagas En primera federación Por un futbolista 120.000 euros Tienes que preguntarte ¿Por qué se los pagas? Porque Por 120.000 euros Podría estar en segunda división El mínimo en segunda división Creo que está Entre los 85 O 90.000 euros Si el futbolista Tiene capacidad Para jugar en segunda división Y entiendo Que prefiere jugar En segunda división Que es mucho más profesional Que en segunda Por algo no se los pagarán Eso es Cuando tú se los pagas ¿Por qué? Porque dices ¿Qué prefiere ser? Cabeza de ratón O cola de río ¿No? Es decir Entonces por ejemplo Y volviendo a la sociedad Creo que Para él Estos meses van a ser Tremendamente importantes Más llegada La reorganización Deportiva del club Sobre todo Si Tiene que estar orientada Además Bueno yo creo Y hablando realmente Yo creo que va a estar orientada A la segunda red Ojo Una segunda red Complicada también Porque lo estamos viendo Que aquí Nadie gana por ganar Lo estamos viendo Y luego pues es Como club Tiene que plantear Su organigrama De infraestructura De club Donde quiero jugar ¿Qué quiero hacer? ¿Con qué sigo? ¿Con qué no sigo? Porque claro De la primera red A la segunda Todos sabemos Que las limpiezas Suelen ser Y sobre todo Con los resultados Que ha habido ¿Mantengo algo? ¿No mantengo? ¿Qué pasa con el director deportivo? A mi micrófono Cerrado antes Un día me decía ¿La raza va enseguida? Digo Hombre yo creo que no Pero bueno Yo Yo entiendo que no Pero vaya Pero yo no sé Eso al final Es una decisión Es una decisión del club Y luego hay otro dato también Que a mí me llamó mucho La atención La semana pasada Que se abrió Ese melón A una posible En el mundo del fútbol A día de hoy Es muy complicado Crecer Si no tienes capital Claro pero Y me llamó la atención Mucho abrir ese melón Y luego también Ese matiz De que El paso intermedio Una sociedad Zona deportiva Atomizada como el Eibar Me llamó la atención mucho Busqué cuántos accionistas Tiene el Eibar La he buscado Sí Más de 11.000 Sí Claro me llama la atención mucho Porque Pero mira la tradición Futbolística De la sociedad deportiva O de la propia Real Sociedad Que es uno que está parecido también Claro Si tú dispones De una masa social Grandísima Donde sabes Que si tú haces Una sociedad anónima Puedes tener 8 o 10.000 accionistas Aunque luego hayan Accionistas mayoritarios Vale Pero qué masa social Dispone la sociedad deportiva Luego ya La estamos viendo además A diario No no Entonces eso es muy complicado Pero yo voy más allá Alberto Yo voy más allá Me parece fantástico Que el Deport Tenga 27.000 accionistas Que el Eibar Tenga 11.000 De verdad que es el modelo Que a mí me gusta más Sí sí Y a mí Dentro de una sociedad Zona deportiva Pero yo no pienso En cuántos tiene el Eibar O tiene La Real Sociedad Yo pienso En cuántos puede haber aquí Vamos a hacer Una breve historia Hacemos breve historia De la sociedad Del Club Deportivo De Olgoñez Ahí está Accionistas 99,8% Marcos Eguizabal Pero si está claro 0,2% El Mundo Unión Deportiva Olgoñez Lo mismo Las mismas cifras Quiere decir Sabemos lo que hay aquí Perfectamente Aquí en el fútbol riojano Por desgracia En este caso La implicación Del empresariado Ha sido escasa Seguramente La vez Que más accionistas Ha tenido El Club Deportivo Olgoñez En número Fue En el año 96 Cuando Se ascendió Cuando Marcos Eguizabal Vende El club A un grupo De empresarios De La Rioja Año 96 Año 2000 Estamos hablando Año 96 En primera división Año 2000 Tercera división Todos mandaban Nadie mandaba Pero no me preocupa Eso Sino me preocupa La capacidad Del fútbol riojano No para movilizar A 11.000 pequeños accionistas Para movilizar Para movilizar A 100 Que ya no son pequeños Son grandes Y luego hay otra Lectura Importante Que tú En el club Sea asociación deportiva O sea Un club de aficionados Compras tu carnet Pagas Aplaudes Protestas Y te vas a casa No quieres líos Cuando eres accionista Y al final de temporada Hay que hacer Cuentas Y hay que plantear Una ampliación de capital Hay que poner Y al año siguiente Si hay que poner Si hay otras pérdidas Hay que poner Hay que volver a poner No conozco yo Ningún club Que reparta dividendos En el mundo de fútbol No yo tampoco Algunos de los que cotizan bolsa Pero claro Ya estamos hablando De otro nivel Son ya palabras mayores Si estamos hablando De Manchester United Yo a lo que me refiero Y me llama mucho la atención En este sentido Ese melón que abrió Eduardo Guerra No sé si lo abrió Porque de verdad Cree en él O es un globo Sonda Para ver Una llamada de atención Y un toque A los propios socios De la sociedad deportiva Logroñez También Porque claro Hay que plantearse Muchas cosas Porque ahora hay que ver Primero hay que cerrar Las cuentas de este año Que me imagino Que no digo que sea difícil Cerrarlas Que no va a ser fácil Cuadrar esto Porque ha habido Como has dicho tú Muchas incidencias deportivas Tanto en jugadores Como en el cuerpo técnico Y eso al final Pues eso cuesta dinero Porque la gente viene Por mucho que nos quisieron vender Que alguno venía así Si va sin cobrar Pues no La gente cobra Por trabajar Y luego pues bueno Es un planteamiento Completamente diferente Es un empezar otra vez Desde cero Porque tienes que iniciarte En una nueva categoría Y a ver con qué cuentas No es una situación fácil De momento Ahí estamos viendo La próxima jornada Porque todavía quedan seis Antes de que concluya La temporada regular El domingo Vaya horita Ocho de la tarde En Las Gaunas Sociedad deportiva Logroñez Osasuna B Hora extraña Rara Veremos a ver Si pueden ganar Los de Aitor Larrazabal Chemalera Alío A por ello Sí Bueno Ya queda menos Para llegar a la meta O para quedarse Sin cortar la cinta Pero bueno Ahora Y para llegar Como decía Ahora viene lo bonito Y es verdad Ahora viene lo bonito Viene yo Viene esto Ahora viene Ahora viene lo que me Ahora viene lo momento En el que eres Dios O eres el diablo Eso es Pero es lo bonito Sí, sí, sí Chema, gracias Alberto, muchas gracias Señores, pausita Y a la vuelta hablamos de Balón Mano Hoy nos visita el técnico De Ciudad de Logroño Miguel Ángel Velasco De Ciudad de Logroño De Ciudad de Logroño